En un mundo donde las personas solo le prestan atención a sus vidas en un videojuego, un chico va a enfrentar a una empresa que quiere tener todo el control y arruinar su mundo virtual. Por eso hoy, Ready Player One. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película comienza presentándonos un mundo casi post-apocalíptico, ya que en el año 2045 las personas pasan todo su tiempo jugando videojuegos para evitar los problemas. Así que en vez de solucionarlos, simplemente los ignoran. Acá conocemos a Witwad, un adolescente que vive en uno de los peores barrios y para tener una mejor vida prefiere encerrarse en una vieja camioneta para vivir su vida virtual en un juego llamado el Oasis. Acá todo es posible, y todo lo que puedas imaginarte lo puedes hacer, desde jugar en casinos del tamaño de un planeta o escalar el Everest con Batman. Pero sobre todo, puedes aparentar ser la persona que siempre quisiste. Es por eso que Wit es conocido como Parcival o Z para los amigos. Acá Wit conoce a Hache, que a pesar de que en la vida real nunca se conocieron, en Oasis son los mejores amigos. El punto es que nos lo presentan para poder conocer un poco más cómo es que funciona Oasis, ya que este chico siempre está en el planeta Doom, un lugar donde los jugadores se van a matar entre ellos para conseguir monedas. Básicamente tienen que matar a otros jugadores para conseguir monedas que los ayudan a subir de nivel y comprar artefactos. Y según qué artefactos tengas, se define qué tan fuerte eres. El mayor problema con esto es que si te matan, lo pierdes todo. Y teniendo en cuenta que la mayoría de personas le dedican todo su tiempo al juego como si fuera su vida real, perder no es exactamente lo mejor que te puede pasar. Perder tus cosas significa, pues, perder la cabeza. Este juego lo presentaron en el año 2025 dos amigos, Ogden Morrow y James Donovan Halliday. De inmediato fue un éxito total. Aunque después de un tiempo Morrow decidió abandonar la compañía y solo quedó Halliday, aunque unos años después falleció. Cuando se hizo pública su muerte, también se viralizó un video de James explicando que dejó una especie de huevo de Pascua escondido en algún lugar de Oasis. Y si un jugador es capaz de encontrarlo, se ganará el control total sobre el juego. Para eso, creó un avatar llamado Anorak, que es el guardián de tres llaves, que abren unos portales para poder participar de desafíos y conseguir la siguiente llave. Y precisamente eso es lo que quiere hacer nuestro protagonista, ganar el reto del huevo. Aunque desde hace cinco años, nadie pudo pasar el primer reto que da la primera llave. Básicamente para ganar, tienen que completar una carrera de autos con obstáculos muy complicados. Además, se tienen que enfrentar con otros cazadores de huevos y con los Sixers, que son jugadores contratados por una compañía llamada EOE, que quiere ganar los derechos de Oasis. En la pista, Wade se encuentra con Hache, ya que están juntos intentando conseguir las llaves. Cuando comienza la carrera, nuestro protagonista se da cuenta de que una de las participantes es una chica que se volvió muy popular por cazar Sixers, y de la cual él es un fan. La carrera parece ir bastante bien, aunque termina mal porque para llegar a la meta hay que pasar por un Godzilla que es imposible de esquivar. Incluso Wade termina salvándole la vida a la chica llamada Artemis que casi es atrapada por esa bestia, aunque su motocicleta no corrió con la misma suerte, por lo que los tres fueron al taller de Hache para que él pueda arreglarla. Pero apenas termina, ella se va, ya que discute con Wade por haberla detenido en la carrera, pero sobre todo porque ella quiere ganar para que Oasis siga siendo un buen lugar y no caiga en las manos equivocadas. Justo ahí, tiene que volver al mundo real porque su tía lo estaba llamando. Cuando se desconecta rápidamente, vuelve a su casa y resulta que el nuevo novio de su tía murió en Oasis y le echa la culpa a Wade. Encima, se gastó todos los ahorros que tenía para equiparse para la carrera. La tía lo saca de su casa por haber usado su plata en algo innecesario, y Wade vuelve a su habitación para seguir pensando en lo que Artemis le dijo. Después de un rato, decide volver a conectarse para ir a los diarios de Halliday, donde se guardan todos los recuerdos de uno de los creadores, y donde va a haber el monumento en el que Halliday y sus socios decidieron separarse. Ahí encuentra la vista que necesitaba para poder evitar todos los obstáculos de la carrera, convirtiéndose así en el primer ganador del primer desafío consiguiendo una llave. Aunque al ser un desconocido, todos se preguntan cómo es que lo logró. Especialmente EOI, aunque ella planea una forma de destruirlo porque su objetivo principal es conseguir el oasis para vender la mayor cantidad de publicidad que le sea posible. Para deshacerse de él, Norma se conecta en oasis para encontrarse con un tal Irock, al cual no solo le paga por un escudo mágico, sino que también le encarga eliminar al protagonista. Pero claro que Wade no tiene ni idea de lo que está pasando, ya que está más concentrado en gastarse todas las monedas que obtuvo en todos los artefactos que le sea posible. Y para este punto ya hay 5 ganadores, empezando por Artemis que lo vio cuando él ganó, después Hache que él mismo le dijo cómo ganar. Y aunque le pidió que lo mantenga en secreto, él le terminó diciendo a sus otros dos amigos, Daito y Shoto. A todos se le dio la misma pista, pero todavía no tienen forma de resolverlo. Y más teniendo en cuenta que cada vez que va a los diarios de Halliday, miles de sus fans lo molestan. Para su suerte, Artemis fue mucho más inteligente y le da un disfraz. En el recuerdo que van a ver, cuenta de que en un momento Norman trabajó con Halliday. Dejando eso de lado, también descubren que Halliday había salido con la que después de un tiempo fue la esposa de su socio. Aunque lo raro en realidad es que solo hay un recuerdo en el que se la nombra. Después de descubrir esto, Artemis lo invita a un bar para mostrarle algo. Wecha va súper emocionado de contarle su ajache. Pero su amigo le dice que debería tener más cuidado porque Artemis en la vida real puede que no sea lo que él se imagina. Así que no debería estar tan confiado con ella. De todas formas, Balbari se encuentra con la chica. Ahí de nuevo se le acercan un montón de jugadores para pedirles una foto. Y una de esas fotos llega a Irog, que no tarda ni un segundo en llegar a donde están ellos. Por otro lado, la parejita está intentando descifrar la pista y para eso se dedican a bailar. En medio de esto son emboscados por un grupo de EOE, pero lo resuelven fácilmente con un artefacto que Wade había comprado anteriormente. Y que hace que el tiempo retroceda lo suficiente para que ellos escapen. El único inconveniente es que antes de que eso pasara, nuestro protagonista tuvo la inteligente idea de no solo confesarle sus sentimientos a Artemis, sino que también revelarle su identidad. Lo malo es que Irog estaba escuchando su conversación, y con su nombre y otras pistas más, fue muy sencillo para EOE rastrearlo. Al principio le querían ofrecer que se una a la compañía y que trabaje con ellos buscando el huevo. Pero cuando él se niega, le dan una advertencia para que deje el juego y le explotan su casa provocando la muerte de su tía. Él rápidamente vuelve a su guarida para avisarles a sus amigos que EOE fue tras él y deberían cuidarse. Pero un hombre detrás de él lo agarra y lo deja inconsciente. Cuando se despierta, y contrario de lo que todos creíamos, la primera persona que le habla es alguien que ya conocíamos. Y se trata nada más y nada menos que Artemis. Ella le explica que ese lugar es la rebelión, y le da un pequeño paseo por el lugar hasta que se detienen a hablar sobre lo raro que es conocerse en la vida real. Pero a pesar de que ella es diferente a su avatar, eso no cambia el hecho de que él esté enamorado de Sam. Y justo cuando estaba muy cerca... ¡Ay carajo! Lo acabo de descifrar. Resulta que la pista se trata de que como el creador le tiene miedo al amor, y si recuerdan, él había tenido una cita en el cine. Así se va de nuevo a los diarios, y continuando con lo que decía la pista, se dan cuenta que tiene que ir a la película de Resplandor. Una vez allí dentro, tienen el pequeño problema de que Hachi nunca vio la película, por lo que termina metiéndolos a todos en un desastre. El lado bueno es que consiguen lo que necesitaban para saber dónde estaba la segunda llave. Claramente todo esto no tarda en llegar a los oídos de EOE, que rápidamente pone a los Sixers a jugar para conseguir la llave. Pero lo peor de todo es que también estuvieron siguiendo a uno de los hombres de la rebelión, y llegaron hasta su guarida. Para que Wade se escape, Artemis o Samantha, como es un hombre real, le pide que se vaya sin ella. Así puede distraer a los de EOE, y mientras Wade escapa, se encuentra con Hachi, que resulta ser una chica. Pero eso no importa, ya que Artemis la llamó para que ayude a Wade. Además, EOE consiguió descifrar la pista y encontrar el siguiente desafío. Acá también aparecen Daíto y Sho, que resultó ser un niño de 11 años. Ahora que están todos juntos, empiezan a hacer un plan para poder ayudar a Samantha, que la están obligando a trabajar para la empresa. Su gran plan se basa en simular en Oasis que ellos pudieron entrar en sus instalaciones y amenazarlo para que les dé el código de acceso para liberar a Artemis. Su plan funciona a la perfección y logran comunicarse con ella. Ahí les cuentan que la están obligando a trabajar para EOE, y se enteró que el tercer desafío está en el planeta Doom donde Norman colocó un escudo. Pero eso no es lo más importante ahora, ya que ellos están más interesados en que Samantha pueda salir de ahí. Igual ella no les hace caso y crea su propio plan para poder descubrir cómo desactivar el campo de fuerza. Mientras tanto, Wade y sus amigos empiezan a hacer una transmisión en vivo para llamar a todos los jugadores que quieran ayudarlos a pelear contra EOE. Pero por más que muchos jugadores fueron para ayudarlos, no logran hacerles nada porque el escudo no deja que ninguno de los ataques les hagan daño. Aunque de esto se encarga Artemis que logra infiltrarse como uno de los Sixers y decir el hechizo que lo desactiva. Y ahora sí, después de todo eso, finalmente tienen una super batalla. Aunque llegaron un poco tarde, EOE está muy cerca de terminar el último desafío. Y si nuestros protagonistas no llegan a tiempo, todo lo que hicieron hasta ahora no ha valido la pena. Gracias a la ayuda de sus amigos y a todos los jugadores que llegaron, logran avanzar hasta donde está el desafío. Y llegan justo a tiempo para darse cuenta cómo se gana la última llave. Pero también llegaron Norman y Iroh. Y como para ellos es muy difícil terminar con Wade, Norman lo amenaza con activar una bomba que destruye a todos los jugadores que se encuentren en un planeta. Incluso al mismo que lo activa. Obviamente nuestro protagonista no va a dejar que la active. Pero en toda la pelea no puede evitar que Norman detone la bomba haciendo que todos mueran. Todos menos Wade, que por algo es el protagonista. Y que por una tonta apuesta terminó ganando una vida extra. Finalmente logra terminar el último desafío y aparece la última llave frente a él. Lo único que tiene que hacer es abrir una puerta. Pero eso es algo muy difícil cuando dos camionetas de EOE lo están persiguiendo. Después de un par de intentos, aparece frente a él un contrato que tiene que firmar. Pero no es más que otra prueba, ya que el creador quería estar muy seguro de a quién le dejaba su creación. Entonces cuando se niega a firmar esos papeles, aparece junto a Halliday y después de una charla motivadora obtiene el huevo de pascua. Y todo el control sobre Oasis. Trata de no borrar el Oasis por accidente en tu primer día. Cuando por fin termina todo, la policía se hace cargo de detener a Norman. Y llega el amigo que una vez fue socio de Halliday para pedirle que firme unos papeles para terminar de hacer todo legal. Ahí él decidió que va a dividir Oasis con sus amigos. Y así los cinco van a ser quienes se encarguen de cuidar el juego. Una de sus primeras acciones fue volver a contratar al amigo de Halliday. Y su última norma es cerrar el Oasis durante dos días a la semana para que los jugadores también sean parte de su vida real. Eso fue Ready Player One. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.